Bueno, pues nos toca aquí dentro de decir lo que estamos haciendo de reflexionar sobre las alternativas. Un tema que es, yo diría, de todo lo que es de las alternativas, quizá el más difícil. Porque es muy complicado visualizar cuál puede ser una reflexión, o qué se puede reflexionar sobre un sistema de producción diferente. Sin embargo, es totalmente imposible también hablar de un sistema de alternativo, de sociedad, sin hablar del sistema de la producción. O sea, sabemos que la producción es el eje central, desde el punto de vista económico, pero es el eje central sobre el que pivota toda la organización económica y social y política de la sociedad. Entonces, claro, no es posible eludir, el hablar del tema de la producción. Y es a lo que nos vamos a dedicar esta tarde. Lo que pasa es, como os digo, que es un tema complicadillo porque la producción está tan imbricada con el capitalismo, el sistema de producción actual está tan juntas las dos cosas, tan articuladas, que visualizar una cosa diferente es extremadamente difícil porque estamos tan acostumbrados, no ya por unos años, sino por décadas y décadas, de una forma de producir, que es bajo la producción privada, que pensar en otras formas de producir es quizá una de las cosas, me parece a mí, de las más difíciles que tenemos que plantearnos en el cambio de nuestras cabezas que necesitamos para pensar, por lo menos, reflexionar y después intentar construir una sociedad alternativa. En este gráfico yo no he querido señalar nada más que decir, bueno, tenemos un sistema productivo. A veces hablamos del sistema productivo como el conjunto de las distintas experiencias de producción que, sin ninguna duda, no es decir nada nuevo, está formado por empresas distintas. Hay empresas grandes, empresas pequeñas, empresas medianas y todas ellas producen algo sin lo cual la sociedad no podría funcionar, que es cubrir nuestras necesidades y en las sociedades más ricas, como la nuestra ya, no es que seamos muy ricos, pero sí lo suficiente como para cubrir no solo las necesidades, sino también muchos de nuestros deseos, incluso en muchos casos incentivar deseos para que queramos cosas que les interese a algunos producir aunque no fuesen necesarias. Es decir que el tema de la producción, insisto, perdonadme, pero es el pal de palle de toda la construcción social en cualquier sociedad. Cuando la sociedad era feudal, pues la forma de producción era distinta, cuando la sociedad era esclavista la forma de producción era distinta y cuando algún día tengamos una sociedad diferente la forma de producción tendrá que ser distinta. Entonces es por donde vamos a empezar a reflexionar, pero sin engañarnos por eso de que estamos en un terreno sencillo, estamos en un terreno bastante complicado, porque además en la exposición actual las empresas han llegado a ser algunas empresas tan grandes que en algunos casos tienen más poder que ciertos estados. Es decir que el poder de esas empresas es muy, muy potente. Entonces, claro, imaginarte cómo destrozas eso y construyes una cosa alternativa, pues verdaderamente es una tarea que se nos antoja o muy difícil o imposible o si no casi casi como diciendo, mira, mejor no lo tocamos porque como hasta ahí no podemos llegar, pues mejor lo dejamos. Nos parece que eso no es una buena manera de ver y por lo tanto nosotros hemos introducido este tema en el curso de la reflexión sobre las alternativas. Y como os decía, es lo que vamos a hacer esa tarea. Yo aquí querría distinguir dos cosas que vamos a hacer. La primera es diseñar un poco, perfilarme, comentar, acerca del sistema que querríamos. El deber ser. La verdad es que a veces uno piensa, no es demasiado práctico hablar del deber ser, pero si no tenemos algo hacia el que dirigirnos, es mucho más difícil después ver qué podemos hacer en cada momento. Y por lo tanto, primero vamos a ver un poco cómo podría ser un sistema productivo, digamos ideal, o por lo menos radicalmente diferente del que tenemos ahora. Y la segunda parte de la charla lo que haremos será ver qué podemos hacer. Que es decir, viene el tío Paco con la rebaja, porque hay que aceptar que estamos en rebajas en ese sentido. Pero por lo menos saber un poco hacia dónde querríamos caminar. ¿Qué tipo de relaciones sociales se montarían en un sistema alternativo? Las relaciones sociales en el sistema capitalista en el que vivimos es evidente que son unas relaciones sociales de explotación. Absolutamente el capitalista, con el dinero que tiene, compra nuestra fuerza de trabajo, con esa fuerza de trabajo y el resto de su capital, organiza la producción y produce una serie de productos que le producen un beneficio. Entonces, realmente el objetivo de toda la producción es obtener un beneficio, no descubrir ni necesidades ni deseos. Lo que pasa es que luego sí que hacen que para vender tengan que ser tus necesidades o tus deseos. Pero el objetivo del capitalista no tiene nada que ver ni con las necesidades ni con los deseos de la gente. Y por lo tanto, las relaciones sociales son unas relaciones de explotación, de obtener un beneficio a través del trabajo de otras personas. Entonces, nosotros pensamos que eso es lo primero que habría que destruir. Estamos hablando siempre de un sistema alternativo. Es decir, la producción no se puede organizar en una sociedad diferente en torno a la propiedad privada. Cuidado, cuando estamos hablando de propiedad privada, estamos hablando de la propiedad privada, de las cosas que sirven para producir. No de la propiedad privada de la vivienda de una persona, ni del cepillo de dientes, ni de los zapatos. Estamos hablando de lo que sirve para producir riqueza sobre el trabajo de otros. Eso es lo que creemos que no puede existir. Y por lo tanto, nos parece que en un sistema futuro habrá que pensar en no a la propiedad privada. Por otra parte, si no existe la propiedad privada, desaparece el capital. Porque el capital, ¿qué es? Aquí tenemos una confusión muy importante, que es una confusión voluntaria de la economía convencional. Cuando se habla de capital, inmediatamente nos figuramos que son las cosas que sirven para producir. No, eso no es. Esos son los medios de producción. Los medios de producción son las cosas que sirven para producir. Y el capital es un dinero, propiedad de una persona que busca, con eso, un beneficio. Claro, en el momento que anula la propiedad privada, estás anulando la figura de capital, no la de los medios de producción. Pero, cuidado, eso no quiere decir que no hará falta dinero para los intercambios. Cuando hablamos de capital, casi todos nosotros pensamos el capital en términos de dinero. No, el capital es un dinero que busca el beneficio, pero hace falta también dinero para el intercambio. Si tú produces una cosa y yo produzco otra y tenemos que intercambiar, podríamos intercambiar los productos, pero eso en una sociedad moderna es muy complicado. Necesitamos un dinero como medio de cambio, como instrumento que nos permita cambiar las cosas. Bueno, eso tiene que existir en el sistema alternativo. Pero eso, si no busca el beneficio, sino que busca el intercambio, no es capital, eso es liquidez. Y tenemos que distinguir bastante entre lo que es dinero y liquidez o lo que es capital. Entonces nosotros decimos, no, lo que no puede existir es el capital. No puede existir algo que busca el beneficio privado. Pero necesariamente tiene que haber medios de producción si queremos producir. Entonces, si no hay capitalista, tampoco hay separación entre capitalistas y trabajadores. Las relaciones de producción no son de dominio, no son de explotación, como os decía al principio. Tiene que haber una cooperación, tiene que haber una comunidad de gentes que van a producir algo. Cada uno en una determinada división del trabajo, pero no hay esta separación de capitalistas y trabajadores tampoco. Y esto es importante y lo veremos más adelante todavía, es la igualdad en la capacidad de decidir. Yo suelo decir muchas veces que si un extraterrestre viniera a nuestras empresas y sobre todo a nuestras empresas grandes, pues digo yo que se quedaría muy confuso, porque hay 6.000 trabajadores y 4 señores que mandan. Y se hace absolutamente lo que esos señores deciden. Y los otros 6.000 trabajadores tendrán que conformarse con lo que aquellos señores dicen. Porque en el capitalismo uno de los temas más importantes, aparte del beneficio que es el crucial, es el hecho que ellos tienen la capacidad de decidir qué se produce, cómo se produce, quién lo quiere. Bueno, si no hay esta imagen de la propiedad privada, las decisiones tendrán que tomarse de otra forma completamente distinta, que comentaremos después un poco, pero que tendrán que ser decisiones colectivas que no estén basadas en una relación de explotación y de dominio, como os decía antes. Es distinto de las funciones técnicas. Las funciones técnicas es una cosa que, bueno, tú harás este trabajo, el otro hará el otro, el otro hará el otro, pero eso no es la capacidad de decidir qué se hace. No es la capacidad de decidir, no, mira, nosotros vamos a montar esta empresa para producir, por ejemplo, televisiones de plasma. Cuando realmente quizá hace mucha más falta producir cierto tipo de medicinas. O hace mucha más falta producir autobuses para que la gente pueda trasladarse o hace... No. Entonces, claro, si el capital privado tiene la capacidad de decisión, va a tomar esas decisiones. Si las relaciones de producción son distintas, entonces no será esa forma de tomar las decisiones. No sé si consigo transmitir la idea de que simplemente el hecho de decir la producción no se hará para el beneficio del capital privado, trastoca completamente todo el esquema de producción que nosotros estamos habituados a ver. No trastoca la organización empresarial, en algunos aspectos también, pero trastoca toda la conformación mental respecto a lo que supone unas relaciones de producción. Entonces, si las decisiones no las pueden tomar los propietarios del capital porque ya no queremos que existan, ¿cómo se van a tomar esas decisiones? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las decisiones acerca de cualquier actividad tienen que ser tomadas por aquellas personas a las que les afecta. No puede ser que los propietarios de pan rico decidan de repente que van a cerrar pan rico porque la han vendido a una empresa de capital riesgo y esa empresa de capital riesgo decida que ya no le apetece seguir con aquella explotación. Esas decisiones se tendrán que tomar por las personas afectadas que serán, como veremos luego, los trabajadores y también algunas personas más. Y además se tienen que tomar al máximo nivel de descentralización. O sea, si hay una empresa, pues tendrá que ser, la decisión tendrá que ser, veremos ahora una empresa con algo más, que vamos a ver en un momento. Pero no vamos a esperar a que tome las decisiones, pues como se toman ahora. La Coca-Cola decide en Detroit o no sé dónde, en Detroit no debe estar la Coca-Cola. En uno de esos países, en una de esas ciudades americanas donde esté la Coca-Cola, que va a cerrar la planta de Zaragoza. Bueno, pues esto es también algo que no se puede tolerar por la distancia y por el objetivo, que insisto, es siempre el mismo. Por lo tanto, lo primero que es necesario es decidir que las decisiones se tienen que tomar, tienen que ser tomadas por las propias personas que sean aceptadas por esas decisiones. Y por lo tanto necesitamos la autogestión, que es una fórmula bien conocida desde hace muchos años en el planteamiento distinto. Es decir, no tenemos que buscar cosas en las que alguien nos diga lo que hay que decir, sino que se tienen que hacer colectivamente a distintos niveles. Pero, cuidado, ¿qué forma, qué tipo de autogestión? Uno de los problemas, luego comentaremos también, que nos hemos encontrado muchas veces, nos hemos encontrado, no, existen en las cooperativas, nosotros no tenemos ninguna experiencia particular, que existen en las cooperativas, es que, o en las empresas autogestionadas, es que la autogestión de la empresa se convierte en un objetivo por sí mismo. Es decir, nosotros creamos una empresa, imaginemos que nosotros creamos una empresa, esa empresa empieza a funcionar y funciona, con muchos más, con sacrificios más llores o menores, y ya está. Esto no es una forma de producir de una sociedad alternativa. Porque los trabajadores de una empresa no son las únicas personas afectadas por esa empresa. Esa empresa afecta al territorio en el que está esa empresa, en primer lugar. Si hay un municipio, por ejemplo, en el que hay una empresa y una empresa se cierra, esa empresa desaparece, el municipio puede desaparecer en muchos casos. Esa empresa afecta a los proveedores. Si se cierran empresas simplemente buscando beneficio, pueden afectar a muchas otras empresas que están manteniéndose vendiendo los productos a otras. Y esa empresa puede afectar a los consumidores. Supongamos que se están produciendo algunos productos que son necesarios para la vida social. Si no se producen y se producen, yo pongo siempre el ejemplo de televisiones de plasma, quizás sería más moderno si pusieran los iPod, los móviles, porque ya las televisiones de plasma parece que están anticuados ya. Pero bueno, pensemos que se produce lo más moderno que hay, pero a lo mejor no es lo que hace falta ni siquiera para los consumidores, aunque los consumidores quieran, porque estén deformados por el consumismo, unos consumidores de plasma. Entonces, la autogestión tiene que estar vinculada a otro tipo de agentes que están también afectados por esa actividad. El territorio, en el territorio, también los suministradores, la gente que trabaja y los consumidores en algunos casos. En el caso de los consumidores, hay algún problema, que es que los consumidores cada vez más están muy lejos. O sea, las empresas no producen para unos consumidores próximos, ni producen ni siquiera los proveedores. ¿Cuántos proveedores ahora están trabajando con cosas que vienen de China? O cuántos proveedores o cuánta gente está produciendo para vender a China? Entonces, ¿cómo integras a los consumidores ahí? Bueno, pues ese es un problema real, que no tenemos unas fórmulas. O sea, lo que estoy diciendo yo es el deber ser. Esos problemas no están resueltos, pero se tendrán que ir resolviendo. Entre otras cosas, probablemente, para ir gradualmente transformando la producción a iniciativas de mayor proximidad. Pero para algunas cosas, quizás sea bueno que haya producción global, producción mundial. No tanta como hay ahora, porque ahora es simplemente para el beneficio que hay eso. Pero ese hay que reconocer que es un problema que es difícil. Así como es más fácil integrar el territorio, si tú tienes una empresa, integrar a representantes de aquel municipio. Cuando digo representantes, no digo necesariamente representantes que sea el ayuntamiento. Quiero decir representantes sociales de ese territorio. Y entonces, bueno, pues eso es más fácil de integrar. Algunas personas que estén vinculadas a la empresa, transportistas, por ejemplo, también se pueden vincular más fácil. Y esto es muy importante, porque si no, no constituimos un sistema productivo. Constituiríamos empresas sueltas. Pero no un sistema productivo en que las decisiones de unos y otros estén vinculadas. Y estén vinculadas deseablemente en este sistema alternativo que estoy diseñando ahora con unas ideas de solidaridad y de cooperación conjunta. Entonces decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos esta autogestión ampliada. Porque no es solamente decir, nosotros vamos a ser los que resolvemos nuestro problema. Luego veremos que en este sistema realmente de lo que se trata no es de resolver el tema de los puestos de trabajo. Porque ahora estamos obsesionados con el paro que lo único que parece que queremos es resolver el tema de los puestos de trabajo. Bueno, eso ahora falta resolverlo. Pero no es el único objetivo de este sistema de producción que yo estoy intentando perfilar como ideal. No es el único objetivo resolver el tema de los puestos de trabajo. Es decir, tiene que haber representantes de las distintas facetas que realmente formen banco. Pero este tipo de autogestión ampliada, para ser realmente un elemento de una sociedad alternativa, para ser un sistema de producción alternativo y un elemento de producción, tiene que estar vinculado, como acaba de intentar explicar, tiene que estar vinculado a un sistema de organización social planificado. Ya sé que para mucha gente esto es una palabra maldita. Porque como la planificación parece que llevó en la URSS a crear muchos problemas, pues se han aprovechado de esto para decir que la planificación es un desastre. Pues si no volvemos a una planificación, no podremos organizar ninguna sociedad alternativa de ninguna clase. Porque aquello de la mano invisible, de que cada uno hace lo que quiere y todo funciona, eso no es operativo, no funciona. Entonces, para que todas estas iniciativas que hemos visto al principio, unas más pequeñas, otras más grandes y otras medianas, tienen que estar vinculadas de alguna manera a un control social y tienen que organizarse en el marco de una economía planificada. Tenemos que combinar la autonomía de esa autogestión ampliada que he señalado, de cada empresa, con realmente un control social a través de los procesos de planificación. Y esto nos obligará a explorar nuevas formas de hacer la planificación. O sea, la planificación de la Unión Soviética o la planificación en Cuba. Pues son unas formas de planificación. Para unas cosas en la Unión Soviética, durante muchos años funcionaron bien, que también hay que decirlo, después se degradó el asunto, pero seguramente tenemos que inventar nuevas formas de planificar. Y estas se han existido. Al final de los años 60, la segunda década de los años 60 del siglo pasado, los franceses inventaron una cosa que le llamaban la planificación indicativa, dentro del capitalismo. Lo menciono exclusivamente para que os deis cuenta de que no está dicho todo lo que hay en planificación, de que la planificación también hay que inventarla. Pero es que si queremos un sistema alternativo, tiene que ser alternativo lo que inventemos también. No podemos tenerlo todo hecho, no podemos tenerlo todo ya plasmado y esto. Y se tendrá que ir inventando ese sistema de planificación, que a mí no me parece que será tan difícil. Porque siempre hay decisiones que se tienen que tomar conjuntamente. Imaginemos, por ejemplo, que queremos hacer una carretera de Lleida a Tarragón. Si cada municipio quiere que la carretera pase por su pueblo, pues ahí habrá problemas, porque tendríamos necesidad de cinco carreteras diferentes. Entonces lo que necesitamos es una decisión social, que ahora toman los representantes, en el mejor de los casos, elegidos democráticamente. ¿Cómo se tomaría esa decisión? No lo sé. Pero se tomaría en el marco de la planificación. Es decir, tendría que tomarse una planificación. Bueno, estamos de acuerdo socialmente en hacer una carretera de Lleida a Tarragón. Ahora vamos a ver qué es lo mejor que se puede hacer en las instituciones que formen esta planificación. Pero es muy importante que esta planificación sea de abajo para arriba. La planificación de la Unión Soviética, para mí, el gran problema que tenía era que la hacían unos señores muy técnicos, muy técnicos, muy técnicos, en unas instituciones, el famoso GOSPLAN, y ellos decían a todo el mundo lo que tenía que hacer. Que él, pues, tuvo muchas ineficiencias y fracasó. No hay por qué asustarse porque alguien fracasará. Entonces, si nosotros tenemos que inventar una planificación, tenemos que inventar una planificación de abajo arriba, pero completamente con comunicación en las dos direcciones. Es decir, tiene que haber comunicación de abajo arriba. Decisiones, sobre todo, de abajo arriba, pero también con explicaciones y tecnología desde arriba hasta abajo. Es decir, que necesitamos combinar esta autogestión de cada empresa, autogestión ampliada, insisto, con este tipo de planificación desde abajo. Y necesitamos combinar eso, que sería la democracia económica, con esquemas de organización política aproximadamente parecidos. Es decir, que no hubiese un centro de política muy centralizado que dijese, y ahora se hace esto. También tendría que ser la organización política desde abajo para arriba. Un poco partiendo, me parece, del municipalismo que ya habéis hablado el otro día. Es decir, que lo que tenemos que cambiar de alguna manera para visualizar este tipo de esquema tiene que ser cambiar el chico. Nosotros estamos tan acostumbrados a ver las empresas como una cosa unilateral de unos señores que mandan, que son los propietarios que hacen, y nosotros tenemos que empezar a decir, no, no. El sistema productivo tiene que ser una tarea social. Ya lo es, porque es nuestro trabajo el que construye ese sistema productivo. Solamente que es un sistema productivo mandado por unos pocos. Lo que nosotros tenemos que hacer es confirmar ese sistema productivo en algo que sea establecido socialmente, establecido por lo común. Es decir, tenemos que dedicar esta planificación social y el tema de los medios de producción, la separación entre capital y medios de producción que he señalado antes, los medios de producción tienen que ser propiedad social. Necesariamente tienen que ser el suelo, los edificios, la maquinaria, el dinero para los intercambios, para las inversiones, tienen que ser propiedad social. Porque, claro, si no estaríamos ya otra vez en la propiedad privada. Y esto tiene que ser propiedad del conjunto de la sociedad, ni siquiera de cada empresa. Porque luego veremos que si es de cada empresa, unas empresas pueden funcionar bien, otras pueden funcionar mal, y puede haber algunas que estimulen mucho la producción y otras que no estimulen, que eso pasará. Claro, porque no somos todos ideales, no vamos a pensar que aquí somos todos ángeles. Pero habrá que ver mecanismos por los cuales se pueden equilibrar las disfuncionalidades que eso tenga. Pero en principio, lo que hay que pensar es en términos de un conjunto de sistema productivo y no solamente las empresas. Los medios de producción entonces serán asignados a las empresas por algo socialmente construido en el organismo de planificación que será un ente inversor. O sea, el organismo de planificación, de abajo para arriba, tiene que existir un organismo de planificación. Y ese organismo de planificación tiene que tener distintas facetas, digamos, y la faceta, una muy importante, será el ente inversor. Es decir, de acuerdo con las comunicaciones sociales que vayan surgiendo desde abajo, ese ente inversor tiene que decidir si la carretera que se va a construir va a ser por este pueblo o va a ser por el otro pueblo. Que seguro que habla conflictos. O sea, en una sociedad en la que hay objetivos distintos de distintos grupos habrá conflictos. Pero no serán conflictos que se dividirán, que se resolverán con las decisiones de tres o cuatro personas que hayan tomado esas decisiones. Porque ya hemos dicho que no existirá el capital. Pero eso no quiere decir que esas empresas no puedan pedir créditos a este ente inversor. Es decir, alguien tiene que dar el dinero. Y ese dinero que también tiene que ser social, hecho a través de la acumulación del dinero público, del dinero social, tiene que estar en manos del ente inversor para que ese inversor decida dónde tiene que ir. Pero eso, en un mecanismo de planificación, insisto repetidamente, no me voy a cansar de decir, que vaya de abajo para nada. El problema es que en ese tipo de instituciones también puede existir la burocratización y la corrupción. O sea, no idealizo. Bueno, entonces hay que ver cómo podemos resolver ese tipo de problemas. Para la burocratización lo que puede existir también es que se pueda combinar las decisiones que tome la planificación con cierto tipo de decisiones entre las empresas. No quiero decir que es una combinación con el mercado, porque en el momento que le das entrada al mercado le das entrada al capital privado. Lo que estoy diciendo es los intercambios entre distintas empresas. Puede haber bastantes cosas que se tendrían que perfilar en un momento determinado que no tienen por qué ser necesariamente hechas a través del mecanismo de planificación. Puede haber muchas empresas pequeñas, medianas, que se pongan de acuerdo entre sí. Como se ponen de acuerdo ahora, sin necesario, pero por supuesto sin que sea solamente por el beneficio, sino porque la empresa está funcionando, quiera seguir funcionando por esa autogestión empleada y va a ver a quién le va a comprar y a quién le va a vender. Si la empresa está integrada en un mecanismo de planificación, yo creo que no sería demasiado difícil pensar que esas empresas, en una parte muy importante de su actividad, pueden trabajar directamente en sus conexiones, como ahora trabajan las empresas. No tienen que pasar por hacienda. Deberían, no pasan. Pero no tienen por qué pasar por hacienda a todas las empresas para poder hacer cosas. Hay una fábrica de zapatos que sabe que hay gente que vende zapatos y puede ponerse de acuerdo porque la existencia de esa fábrica de zapatos socialmente ya está validada, ya está aceptada por los mecanismos de planificación en origen. No sé si me explico. Entonces, yo creo que hay que pensar que para que no sea todo tan burocratizado. Claro, las sociedades, por ejemplo, en la Unión Soviética, al principio del mecanismo de planificación las cosas funcionaron bastante bien porque el país era muy pobre. Entonces, las decisiones que había que tomar eran relativamente sencillas. Cuánto cemento hace falta, cuánta electricidad hace falta, cuánto acero hace falta. En el momento en que la sociedad se complica un poco y que las necesidades de producción son diferentes, pues entonces, claro, la burocracia se puede convertir en muy detallada. Entonces, para evitar esto, yo creo que se tendría que ver de qué forma se pueden vincular, sobre todo las empresas pequeñas, muchas empresas pequeñas vinculadas entre sí sin necesidad de pasar por el mecanismo porque el origen de ese mecanismo, porque el origen de esa empresa, ya veremos en un segundo, ya está validado. Es decir, si en un país se decide que va a haber cuatro empresas de electrodomésticos, pues que esas empresas de electrodomésticos después vendan los electrodomésticos directamente y compren los productos que necesitan directamente, no debería de generar ningún tipo de problema. Bueno, me parece a mí que eso es visualizable, no digo que tengo los cálculos hechos, sino que es visualizable que se pueda hacer así. Y después pensar que tendremos también un debate sobre el tema de la tecnología. Nosotros ahora la tecnología nos parece casi casi como si cayera del cielo, ¿no? El avance tecnológico es curioso, si os fijáis, no hay palabras, no hay adjetivos para referirse a la tecnología que no sean positivos. O hablamos del progreso tecnológico, o hablamos de desarrollo tecnológico, o hablamos de avance tecnológico. Es decir, siempre se asocia la tecnología al avance. Bueno, unas veces sí y otras no. Puede haber avance tecnológico y puede haber desastre tecnológico. Y entonces la tecnología no es neutra. Por ejemplo, hay bastantes estudios, esto en Estados Unidos lo han hecho, que demuestran claramente cómo se podrían hacer automóviles mucho más seguros, desde el punto de vista de accidentes, desde el punto de vista de conducción. Siempre, pero no se hacen porque cuando una persona va a comprar un automóvil, generalmente está ya deformada y lo que va a buscar es que sea bonito, que no vaya corriendo, que tenga muchos trastos como el GPS y que tenga no sé qué y que tenga no sé cuántos y que se abra con la llave a distancia. Es decir, es una tecnología que se genera para vender para obtener un beneficio. Y, sin embargo, la tecnología que se tendría que hacer para producir productos duraderos. Sabemos todos que existe lo que se llama la obsolescencia programada. Es decir, ahora, si tú vas a comprar una lavadora y dices, hombre, es que se me ha estropeado al cabo de 5 años. Dices, oiga señora, ¿qué piensa usted que le va a durar más que 5 años una lavadora? Pues, ¿por qué no va a durar más de 5 años una lavadora? Pero claro, si el objetivo del señor que produce lavadoras es vender mucho para tener mucho beneficio, pues no le interesa que vende más de 5 años. Y lo mismo pasa con las televisiones y lo mismo pasa prácticamente con todas las cosas que son electromecánicas. Bueno, pues eso no es ninguna necesidad. Es decir, que la tecnología también tendrá que ser hecha de acuerdo a esta programación social que estoy comentando. Y se tiene que elegir en función de los objetivos sociales. ¿Para qué necesitamos producir lavadores que se estropeen a los 5 años? Seguramente podríamos dedicarnos a producir otras cosas que nos interesen más o a trabajar menos. Ese es otro punto importante en el que tendríamos que tener en este cuenta para organizar un sistema de producción que no tengamos que estar generando un modelo nuevo que además no es nuevo. Porque yo que tengo muchos años a estas alturas, me doy cuenta que las lavadoras, las primeras que se introdujeron cuando yo era una niña, pues poco más hacían que las lavadoras de ahora. Lo que pasa es que ahora tienen más trastos y encima son más complicadas de manejar. Y además si se estropean no los puede arreglar nadie más que el señor que viene de no sé dónde. Pero realmente el objetivo no es producir buenas lavadoras, es producir lavadoras que se vendan mucho y produzcan beneficio. Es decir, que los medios de producción, perdonadme que insista mucho, pero no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa. Es decir, que cuando paso pienso en estas cosas son tan diferentes a como se hacen ahora que cuesta incluso imaginarse. Es decir, ¿cómo vamos a elegir la tecnología de una manera diferente? Si pensamos un poco, esto es un diseño muy para andar por casa porque yo no soy muy buena haciendo cosas de estas, pero estoy intentando hacer un poco el esquema de lo que podría ser lo que he dicho hasta ahora. Fijaros que la población la pongo abajo porque me parece que es de donde tiene que surgir todo. Que no tiene que ser una unidad técnica y activa que programa, sino que lo importante es que sea la población a través de esa organización de empresas autogestionadas de forma amplia que tiene que plantearse el tema de la planificación. O sea, ¿cómo elegir a los planificadores? Es un tema político. Y habrá que pensar cómo elegir a los planificadores cuidando siempre mucho de que nadie tenga mucho poder. El tema del poder es complicadísimo, como todos sabemos. Y si dejamos en manos de nadie mucho poder junto, eso tiene muchísimo peligro de desviarse, por no hablar ya de la corrupción. Y entonces yo diría, no, no. De la población tiene que surgir un mecanismo social de planificación. Por eso no es solamente una organización económica de la que estamos hablando, estamos hablando también de una organización política. Y de ese mecanismo de planificación surgirá el ente financiero, que es de donde tiene que salir el dinero, y el ente inversor, que decíamos antes, hay que acepte que las empresas se establezcan como se están. Por otra parte, y yo creo que esto es quizá lo que es un poquito novedoso en todo este montaje, está este punto de las iniciativas individuales. En los esquemas de planificación que han existido hasta ahora, es la planificación la que toma la iniciativa de todo. Aquí hay un organismo de planificación, en la Unión Soviética estaba postulado, y decía, hay que hacer esto, hay que hacerlo otro. Le llegaban peticiones por un lado y por otro y tal. Pero yo pienso que aquí lo importante sería, en estas sociedades más modernas, reservar un espacio a estas iniciativas individuales de que he escrito mal individuales, se ha ido deprisa y en vez de escribir individuales tenía que haber dicho, iniciativas colectivas. Si se reúne un grupo de personas que deciden, oye, ¿y por qué no ponemos una fábrica de zapatos? ¿Y por qué no? Que es lo que no existía en los organismos de planificación anteriores, por ejemplo, en la Unión Soviética. Y no, no, nosotros podemos querer hacer una fábrica de zapatos. Tendremos que explicar por qué queremos hacer una fábrica de zapatos y si hay necesidad social de hacer zapatos. A lo mejor no hacen falta zapatos, a lo mejor hacen falta, pues, qué sé yo, automóvilismo. A lo mejor hacen falta trenes, trenes que no tienen por qué ser. Y entonces, estas iniciativas colectivas tendrían que plantearle al organismo planificador, sin esperar a que sea el propio organismo planificador y que lo no, el organismo planificador tendrá que aprobar o no, pero realmente que haya iniciativas colectivas estas que la población tenga capacidad para tomar decisiones. Es decir, mira, a nosotros nos gustaría mucho producir, pues, marcos de ventanas, porque sabemos y porque hemos aprendido y porque nos gusta y porque, bueno, es muy bien cuando vamos a producir marcos de ventanas. A lo mejor el organismo planificador dice, oye, no, mira, marcos de ventanas no, porque tenemos ya cinco empresas que producen marcos de ventanas y no tenemos tantas ventanas, ¿no? Pero esto ya es una cuestión de comunicación. Y lo que a mí me parece que es importante destacar es la posibilidad de que haya iniciativas colectivas sin que sean iniciativas del mecanismo de planificación, que luego se tendrá que presentar al mecanismo de planificación, luego, ¿eh?, pero no primero. Entonces, el mecanismo de planificación podrá aceptar o no aceptar y, por supuesto, tendrá que haber unos mecanismos por los cuales se explique por qué se acepta o no se acepta, ¿no? Y, entonces, estos mecanismos de planificación, bueno, no me ha dado tiempo ni de hacer las flechas, ¿no? Pero de este inversor vendrán los fondos a las empresas, vendrán los medios de producción, ¿no? Tengo que elaborar un poco más esto, pero es que esto se me ocurrió ayer cuando estaba preparando porque no lo tenía puesto y me parece que un esquema de conjunto puede ayudar. Bueno, entonces, estas empresas y los trabajadores autónomos, que pueden existir trabajadores autónomos, sin ninguna duda, todos los círculos, estos grandes redondos, son distintas empresas que a través del mecanismo de planificación o de las iniciativas colectivas que han pasado por el mecanismo de planificación van a generar una serie de productos que, o bien el mecanismo de planificación ha considerado que es útil, pero sobre todo por estas iniciativas colectivas o porque la población le pide al organismo de planificación que hagan ese tipo de planteamientos. ¿La propiedad de los productos de quién va a ser? Tampoco de las empresas. Es el usufructo de esos productos, es decir, esos productos se producen para vender, pero no son propiedad de aquellos trabajadores exclusivamente, sino que todo el tiempo lo que interesa mucho destacar es que la producción es una obra social y una propiedad social. Y que, por lo tanto, los productos se tienen que poner a disposición de los consumidores a través de las empresas de distribución, pero que son propiedad colectiva de alguna manera. Eso no quiere decir que se van a llevar a un almacén, sino que hacen falta que las empresas utilicen esos productos para sus intercambios y para seguir vendiendo. Pero, realmente, tampoco el producto es decir, no, esto es nuestro y hacemos con ello lo que queremos. No, esto es social. Entonces, el organismo de planificación y la población y esas iniciativas es donde está todo el peso de la sociedad. Y las empresas de distribución que tendrán que organizarse también de la misma forma a través de un proceso de autogestión y de ahí pasar a los consumidores. Pero quería comentar un poco cómo se organizarían las empresas, cada una de esas empresas. Los objetivos cambiarían, cambiarían radicalmente. Ahora estamos todos aburridos, supongo, de oír a los empresarios en todas las esquinas, es decir, el único objetivo de una empresa es ser competitiva para tener beneficios. Lo importante es que tengamos beneficios y para eso tenemos que ser competitivos. Bueno, si se puede o no se puede, eso es otro tema. Pero, entonces, si no, no, nosotros tenemos que montar una empresa porque creemos que podemos hacer una función social útil produciendo algo que la gente necesita, en algunos casos, y en otros desea. Porque no somos unas sociedades en las que solamente podemos sobrevivir comiendo y durmiendo. Tenemos posibilidades de producir más cosas que nos gusten. Y esas cosas que nos gusten, ahora hay que producir más. Pero, entonces, lo importante no es un beneficio, porque no siempre es lo mismo, sino producir esto. Otro de los objetivos de la empresa es proporcionar ingresos a los trabajadores. Luego veremos cómo se distribuye la renta en el conjunto de la sociedad. Pero siempre habrá una serie de personas, espero y que mi deseo sea muy importante, que quieran trabajar y que quieran ganar un poco más de dinero que la renta básica de la que hablaré a continuación. Y, entonces, decir, bueno, pues el objetivo de la empresa, ¿qué es? Obtener los productos que hacen falta. Por otra parte, proporcionar los ingresos a los trabajadores y, en tercer lugar, obtener un excelente que permita la mejora social. O sea, el hecho, yo no sé si se os ha ocurrido, porque ahora no se habla de estas cosas. Cuando yo era joven se decía, el producto social tiene que ser para los que lo producen, para los trabajadores de la empresa. No. El producto social tiene que permitir que los trabajadores de una empresa vivan muy bien, lo mejor posible. Pero cuidado, el producto social tiene que permitir la mejora de la sociedad. Alguien tendrá que financiar las escuelas, y alguien tendrá que financiar la sanidad, y alguien tendrá que financiar las pensiones. Y, entonces, eso solo se financia desde el punto de vista de la producción. Por eso es tan importante la producción, como os decía antes. O sea, realmente la producción es el eje central, porque si no, ¿de dónde vamos a vivir? ¿No? Entonces, las empresas son necesarias para esas tres cosas. De hecho, ahora estamos viendo que la pérdida del propio capitalismo, de la producción real y su transformación en un mecanismo financiero de ganar dinero, está haciendo que el sistema tenga grandes problemas. Porque necesitamos producir para generar todo esto, ¿no? Entonces, necesitamos que esos sean los objetivos de la sociedad, y no este de ganar dinero para los que han puesto un dinero que nunca se sabe muy bien de dónde se va. ¿Qué formas organizativas se tienen que hacer? Pues siempre la autogestión ambiental. Es decir, siempre sobre la base de que son los participantes en esa empresa, más el territorio, más, si se puede, los proveedores, más los consumidores, o con alguna fórmula que les integre en la toma de decisiones, los que tienen que tomar la organización. Y puede haber la pequeña producción individual. O sea, puede haber los autónomos de ahora que cada uno produzca lo suyo. Y en ese caso no hay problema de explotación, ¿no? No hay problema de explotación porque cada uno... De autoexplotación, sí, y mucha. En el capitalismo, por ejemplo, estamos viendo que los autónomos son el último eslabón de la explotación, ¿eh? Y es el que está más explotado. Pero en esta sociedad que yo estoy soñando en un minuto, no tendría que ser así. Por otra parte, habrá empresas pequeñas, lo que decíamos, un grupo de personas que se reúnen y digan, bueno, vamos a hacer una empresa, nos interesa empezar, y si crecemos, ya creceremos. Bueno, aquí tendríamos que haber hecho otro gráfico, que es decir, bueno, con el excedente que permita el desarrollo, a través del mecanismo de planificación, unas empresas crecerán más y otras empresas podrán crecer menos. Deseablemente tendrían que haber también las grandes empresas, pero aquí es donde yo me despierto del sueño. Es decir, en la situación en la que estamos hoy, de un capitalismo tan profundo y tan duro, ¿podremos crear empresas grandes partiendo desde abajo? Bueno, soñemos, todavía estamos soñando, ¿eh? Recordáis que estamos todavía en la parte que dice cómo sería el deber ser, ¿eh? Pero ya empiezan las pesadillas, ya vamos, ya empiezan las pesadillas. Y combinar las grandes dimensiones. Pero aquí aparece otro problema, que a mí me parece muy interesante, por eso lo menciono, que hoy no lo vamos a poder resolver. Pero creo que hablar de problemas también nos enriquece. Supongamos ahora que tenemos esta sociedad de ideal, ¿qué vamos a elegir? ¿Una tecnología muy, muy, muy ahorradora de trabajo que nos permita trabajar pocas horas? ¿O una tecnología que nos permita trabajar a todos más horas? ¿Qué hacemos? ¿Qué elegimos? Porque claro, a veces, yo por ejemplo, cuando oigo a algunas personas que están muy preocupadas por el medio ambiente, que está bien, ¿eh? No estoy criticando eso. Pero me da la impresión de que de lo que piensan es en una vuelta del pasado. Y dicen, bueno, volveremos al pasado. Y allí, pues, haremos las cosas de forma más artesanal. A mi juicio, el volver al pasado nunca es una solución. Aunque se pueden hacer cosas de forma más artesanal que sean bien. Pero también es verdad que podemos tener tecnologías que nos ayuden a trabajar mucho menos. Entonces, este es un tema que se tiene que resolver a nivel social y que no necesariamente se tiene que resolver en todos los sectores de producción igual. Es posible que en aquellos sectores de producción que atraviesan toda la economía sea mejor ahorrar mano de obra. Por ejemplo, en la producción, digamos, pues de cemento o de energía eléctrica, pues quizá lo importante es que se produzca mucho y muy barato, aunque dé poco trabajo. Pero a lo mejor en la producción de otras muchas cosas que son intermedias, que no atraviesan toda la sociedad, pues igual no hace falta ahorrar tanto el trabajo. O igual sí. Depende bastante de los objetivos que se planteen. Lo que quiero decir con esto es que este tipo de diseños están completamente... Bueno, no son diseños. Yo digo bosquejos y de mala manera. Porque son solo pensar, reflexionando sobre cómo podrían ser las cosas. Entonces, es decir, ahí hay un problema. Si, por ejemplo, nosotros queremos que haya mucha producción, a lo mejor las decisiones que se tienen que tomar son diferentes de si lo que queremos es trabajar menos. Y hay muchas sociedades, al nivel que nosotros estamos ahora, probablemente no necesitaríamos tener tantos trastos y podríamos trabajar mucho menos. Porque ya supongo que os pasa a vosotros también y a vosotras, que realmente tenemos tantas cosas que de las mitades podríamos prescindir y vivir mucho más tranquilos. Bueno, pues sería otra decisión. O sea, que es el tipo de decisiones de las que nosotros tenemos que entrar. Pero están ahí. O sea, lo que no se puede es decir, esto no es un problema. No, no es un problema. Es una decisión social. Y es una decisión que ahora toman los propietarios del capital. Es una decisión que tenemos que tomar la ciudadanía. La ciudadanía informada que tiene que tomar ese tipo. Y las empresas, ¿cómo se gestionarán? Pues como ahora, con unas personas, como ahora con muchos más controles. Por unas personas elegidas por los grupos de autogestión de la empresa, el grupo de autogestión decidirá, mira, tú harás de contable. Y tú harás de planificador de los dineros. Y tú harás de mecánico. Y tú, la gente tendrá su formación profesional. Y la gente tendrá sus gustos. Y entonces, una vez establecido esto, tienen que haber unos controles internos, pero siempre socialmente determinados. No habrá alguien que nombre quién es el capatazo. Sino que habrá alguien que diga, bueno, pues tú tendrás que, pongámonos en la parte más desagradable, en el sentido de que tú tendrás que vigilar que la gente viene a la hora de trabajar. Pero cuidado, no tiene por qué ser siempre la misma persona haciendo la misma función. Porque una de las cosas, Hernán, que sería muy importante, es discutir el tema de por qué se hace la división del trabajo en términos de trabajos manuales y trabajos intelectuales. Hoy en día, hay muy pocos trabajos manuales ya. La mayoría de trabajos son trabajos en los que la cabeza tiene mucho fondo. Aunque muchas veces las máquinas nos están girando el trabajo de la cabeza y solo hay que aprender a acertar la tecla roja del tecla verde. A mí me, si me permitís una disgresión pequeña, me pone muy nerviosa todo este afán que tienen ahora las escuelas. No las escuelas, los que mandan en educación de que los niños aprendan inglés. Y bueno, estos niños que tienen una vida normal y corriente, ¿para qué demonios quieren saber inglés desde que tienen tres años? Pues para que sepan apretar el on y el off y leer que nunca entenderán las instrucciones de los... Hay de esas cosas que además no se entienden. No, a ver, yo no estoy en contra de que la gente sepamos idiomas. Es bueno que la gente sepamos idiomas. Empezando primero por los dos en los que nos movemos todos. Pero eso no quiere decir que nos hace falta saber cosas, quizás mucho mejor que la gente supiera literatura o que la gente supiera música o que la gente... Estas son cosas que ahora nos meten para ser competitivos. Oye, el 80% de la gente que trabaja en las empresas no necesita saber mucho inglés. Yo estuve hace varios años en Japón. La verdad es que fue una experiencia preciosa. Y una cosa que me impresionó es que nadie hablaba inglés. Nos tienen esta imagen de que los japoneses hablan todos inglés, ¿no? En Japón hay una... una franja de población, que puede ser el 10%, que son los que trabajan para la exportación. Y esos hablan inglés y lo hablan bien. Pero el resto no le importaba nada. Y cuidado, no estoy diciendo que no hay que aprender inglés. Estoy diciendo para qué queremos aprender inglés. A mí me aterra otra cosa y ya voy a acabar este comentario porque ya sé que me tira mucho. Hay escuelas, que supongo que en Lleida también habla, pero en Barcelona las hay, de enseñar chino a los niños de tres años que hacen la propaganda diciendo y así serán más competitivos. Si vamos a esa sociedad... Esto no. Esto es otra cosa. Y entonces lo que decimos es, bueno, habrá personas que hagan un trabajo y que a lo mejor no tenga que estar toda la vida haciendo el mismo trabajo. Y que en este proceso de autogestión se pueda plantear por una parte la división técnica. A lo mejor hay un ingeniero que le gusta mucho ser ingeniero, que lo hace muy bien, pues que siga. Pero a lo mejor hay otra persona que está haciendo un trabajo que le es aburridísimo y que de vez en cuando quiere cambiar y que puede cambiar. Y entonces yo creo que esto es un poco cuestión de pensar que la actividad productiva es para algo más que para ganar dinero. Ya sé que me podéis plantear, ¿y de competitividad qué? Bueno, pues la competitividad depende mucho de para qué la queramos. ¿Queremos la competitividad para vivir mejor nosotros? ¿O queremos la competitividad para que unos señores puedan vender más productos en el extranjero y ganar más dinero? Indudablemente una de las cosas, no toca hoy porque estamos hablando de empresas, pero si habláramos de la organización general de la sociedad lo primero que habría que hacer es planificar el sector exterior. ¿Y por qué tenemos que dejar que los chinos y que nosotros compitamos absolutamente sin ningún tipo de control? ¿No? Lo que necesitamos es algún tipo de control que diga, oiga, mire, de China nos interesa muchísimo traer, pues qué sé yo, algo importante que produzcan en China, no sé qué. Pero no nos interesa tanto traer todas esas camisetas que estamos trayendo o tantas cosas producen en China que realmente no sirven para nada. Eso hay que planificar y si no todo esto no vale, claro. Entonces tenemos que decir, bueno, todo esto, esa división del trabajo, incluso a nivel internacional, se tiene que replantear. Y por eso había hecho yo este intento bastante pobre de explicar esto. Os digo lo de los productos. Los productos no pueden ser propiedad de la empresa, tienen que ser la propiedad social, aunque la empresa los maneja igual que ahora. Ahora tampoco son propiedad de los que trabajan en la empresa, es la propiedad del jefe de aquella empresa. Pero entonces hay que ver cómo vamos a decidir qué producir. Porque si el beneficio no es lo que mueve la producción, ¿cómo vamos a decidir? Y entonces habría que pensar. Hay bienes de consumo colectivo, que son los más importantes. La sanidad, la educación, las pensiones, la infraestructura, las infraestructuras, las grandes diseños de organización, eso se tiene que definirse colectivamente. Con los organismos políticos que haya, siempre de abajo hacia arriba. Entonces eso tiene que decidirlo en la planificación. Y no nos olvidemos, estos tienen que ser prioritarios. Porque ahora resulta que lo más importante de todo es tu deseo privado, excitado por el consumismo. Hay mucha gente que critica, por ejemplo, a Cuba, y que sí, pero fíjate en Cuba, que yo no digo que no haya muchas cosas criticables en Cuba, pero dicen, no, no, pero es que en Cuba, por ejemplo, pues lo que no tienen son, no sé, yo hablaba con una persona que me decía, es que, ya sé que es ridículo, pero bueno, así me lo dijeron. Es que allí no tenemos barras de labios para no elegir. Yo creo que las cubanas sí que tienen barras de labios, pero bueno, pues bueno, a lo mejor no hacen falta tantas barras de labios. A lo mejor es más importante que tengáis, no sé, una buena salida en las casas, ¿no?, que tampoco la tienen en Cuba, pero bueno. O sea, lo que quiero decir es que tenemos que tener muy claro que en una sociedad alternativa, los bienes colectivos tienen preferencia. y un ferrocarril de cercanías tiene que tener mucha más preferencia que en la producción de automóviles, que es absolutamente lo contrario que lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿No? Ahora, una de las, a mí me parece, errores de las economías planificadas hasta ahora, especialmente en la Unión Soviética, fue que eso se ha llevado a un extremo que hacía olvidarse de los deseos individuales de la gente. Y la gente, tenemos gustos distintos. Y deseos individuales. A uno le gusta la música, y a otro le gusta la pintura, y a otro le gusta y sabe beber una cerveza. Y entonces, de alguna forma, dando prioridad a los bienes de consumo colectivos, lo que no se debería de hacer, estamos hablando en ese mundo ideal, es olvidarse de los deseos individuales, dentro de lo que la riqueza del país debe decir. Los deseos individuales sabemos que tienen dos facetas. Por una parte están los deseos, y por otra parte está la publicidad y la propaganda de consumo. Bueno, esa es la que no tendría que existir, y por lo tanto, podríamos vivir un poco más tranquilos sin pensar que, no sé, que tenemos que cambiar de hipote cada nuevo modelo que viene. Yo no sé ni lo que son, pero eso es porque estoy incapacitada para este tipo de tecnología, porque a mi edad ya se cuesta, ¿no? Pero me parece que es importante que en ese consumo individual tengamos en cuenta los deseos de la gente. Pero además tienen que existir todos los bienes que necesitamos para comer. Y no tienen por qué ser todos iguales. O sea, a uno le puede gustar el pescado y a otro le puede gustar la carne. Y esto no hace falta que haya un mercado. Lo que hace falta es que haya intercambios. El mercado es cuando el intercambio es para el beneficio. El intercambio es cuando el intercambio es para mejorar la situación de las personas. Entonces yo creo que los bienes básicos individuales se tienen que producir. Se tiene que producir la comida, se tiene que producir la ropa, se tiene que producir todo lo que nos hace falta. No sé, la calificación o las estufas o lo que nos hace falta. Y a que la gente pueda elegir dentro de lo que hay personalmente. O sea, que no te obliguen a llevar zapatos negros porque solo la planificación ha decidido que sean negros. Por eso decía yo que tiene que haber empresas también más de iniciativas individuales que puedan producir zapatos negros y zapatos grandes. Y ya que tú compras el que te cubre dentro de los recursos que hay. Dentro de dar prioridad a los bienes colectivos o los de vida. Y atender a los deseos de los consumidores dentro de la planificación. Pero es decir, la gente tiene derecho a elegir y que se elija dentro de lo que es posible. Fijaros que nuestras sociedades son ricas, que estamos produciendo cantidad de tonterías que no hacen ninguna falta. Claro que si producimos algunos bienes que hacen más falta igual no podamos producir tantos de los que se producen de los que no hacen falta. Pero tenemos capacidad para producir más algo. Entonces pensemos también en que la gente, digamos, le gusta la discoteca y a otros el Barça. O las dos cosas. Entonces, ¿cómo vamos a decidir? Porque si no hay mercados por beneficio, ¿cómo se puede decidir? En primer lugar, los bienes básicos. La alimentación. Estaba hablando con unas compañeras de Venezuela, por ejemplo, que un problema grave que tenían en Venezuela, o que parece que tienen ahora, es que les falta producción de alimentos. Bueno, pues busca un poco la producción fundamental de aquellos alimentos principales. Los bienes de consumo colectivo, que ya he referido ahora, y los deseos de los consumidores. Es decir, todo esto no sería nada más que una especie de presentación de decir, no nos olvidemos que las personas tenemos también aficiones, gustos, deseos que se tienen que tener en cuenta y que un régimen de países ricos, porque a pesar de todos los desastres de este país, somos un país rico, puede también producir. Y el tema de los salarios. ¿Cómo se va a resolver? Porque ahora se resuelve el tema de los salarios a través directamente de un mecanismo de explotación, como os decía al principio, y de dominio. ¿Cómo vamos a resolver ese tema después? Bueno, las empresas, no me canso de repetir, tienen que ser organizadas por la autogestión ampliada que hemos dicho, y por la planificación. Bueno, si eso es así, vamos a ver cómo se podrían establecer los salarios. Y en primer lugar, a mí me parece, esto es trabajo colectivo, pero en algunas cosas también tenemos nosotros nuestras propias preferencias. A mí me parece que hay un mecanismo importante de distribución de la riqueza social. A ver, ¿de qué se trata en realidad en un mecanismo de organización económica? Se trata de producir lo que necesitamos y de distribuir esa producción. Hasta ahora, todos nosotros estamos acostumbrados a que para los trabajadores la distribución se haga en función del trabajo que hacemos. ¿No? Para los capitalistas no, ¿eh? Fijaros que en el Estado español la mitad de lo que se produce se lo llevan los capitalistas cada año. Y la otra mitad es la que nos quedan los trabajadores. Ahora además está disminuyendo, ya está por debajo del 48%. Pero de todas formas, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es decir, lo que necesitamos es un mecanismo que asegure a la gente que puede vivir. Con las tecnologías actuales, cada vez hay menos trabajo para hacer. Esta mañana estaba hablando yo con otra persona que me decía, hace 50 años la gente trabajaba 3.000 horas al año. Ahora trabajamos 1.700 y pico. Y eso en España, en otros países menos. Cada día hay menos necesidad de trabajo. Y es posible que las técnicas, algunas como decíamos antes, puedan requerir más trabajo. Pero en general no mucho. Entonces cada vez va a existir menos el trabajo vivo, el trabajo, la necesidad de trabajo. Entonces, un planteamiento que yo creo que es muy necesario de hacer. Es decir, ¿vamos a seguir repartiendo la riqueza en términos del trabajo que hacemos? Yo creo que no. El tema de las pensiones, por ejemplo. ¿Por qué el pensionista va a cobrar en función de si ha trabajado o no ha trabajado, cuántos años ha trabajado? El pensionista es un señor que ha trabajado unos años y que vive. Y entonces, si vive, pues tendrá que vivir. Y el niño tendrá que vivir. Y la persona que no pueda trabajar tendrá que vivir. Y nos tiene que cambiar el chip de la sociedad para una sociedad alternativa. Entonces, la riqueza social total producida se puede repartir perfectamente dando lo que se llama una renta básica. Es decir, que todas las personas de una sociedad tengan una parte dedicada a su sobrevivencia, además de los bienes colectivos. Y entonces el salario para los que quieran trabajar, porque igual hay gente que no quiere trabajar, lo comentábamos. Por ejemplo, hay gente que quiere dedicarse al arte y no quiere trabajar y quiere vivir más pobremente con una renta básica. Hay otro que prefiere gastar, trabajar más y ganar un poco más de dinero. Entonces, en principio, tendríamos que tener una renta básica universal para que todas las personas tuvieran un mínimo básico digno. Cuidado, según la riqueza del país, no vamos a tener nosotros el mismo mínimo básico digno que los suecos. Pero tampoco que los desambien. Y por lo tanto, tendríamos que tener una distribución así. Pero esto no solamente desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista de organización del trabajo, de organización de la sociedad. Porque, insisto, cada día hay menos trabajo disponible. ¿Vosotros creéis que los 6 millones de parados que tenemos ahora se van a integrar en el trabajo alguna vez? De la crisis del 70 quedaron 2 millones de parados permanentes. Y de la crisis del 2008, yo creo que 4 millones no nos va a quitar nadie. ¿Y esos 4 millones qué van a hacer? Pues malvivir como están malviviendo hasta ahora. Si tenemos una renta básica, por eso decía yo que los productos tampoco son de nadie, entonces tendríamos esa renta básica más los que quieran trabajar por encima de eso, que seguro que hay muchos. Entonces, eso es porque nos gusta trabajar. Muchas veces a la gente que le toca la lotería dicen, no, no, yo seguiré haciendo. Y es verdad. Hay trabajos horribles, bueno, eso es mejor que desaparezcan. Pero a los otros nos gusta salir a la calle, relacionarnos, etc. Bueno, pues entonces habrá una renta básica digna, modesta, por supuesto, y sobre eso los que quieran trabajar, un tipo de desarrollo. Y eso sería la forma de organizarse. Ahora, otra vez problemas. ¿Queremos tener mucha producción o mucho tiempo libre? Si queremos tener mucha producción, habría que tener una renta básica más bien baja y para que la gente se anime más a trabajar, que lo complete más con el salario. No sé si me explico. Alternativamente, si pensamos que no queremos trabajar tanto, que sería perfectamente posible trabajar la mitad, pues tengamos una renta básica un poquito más alta y más tiempo libre. Y eso son, otra vez, opciones sociales, opciones políticas que hay que tomar, económicas y políticas. Si queremos más tiempo libre, una renta básica más alta y menos alta. ¿Qué haremos con las diferencias salariales? Porque sabéis que hay que, no, no, es que, ¿cómo le vas a pagar a un ingeniero igual que a un mecánico? Pues, ¿por qué no? Si resulta que el ingeniero tiene un tipo de funciones y el mecánico tiene otras. Y si hay una renta básica fundamental, a ver, a lo mejor tiene que haber algunos incentivos económicos, pero mucho más bajos de los que hay ahora. ¿Por qué no se puede vivir a un nivel mucho más parecido? Pero como ahora resulta que lo que te marca tu valía es lo que ganas, ¿no? Pero si lo que marca tu valía es otra cosa, pues entonces yo creo que los salarios tendrían que ser, la diferencia salarial tendría que ser mucho menor de la que salva. Y salarios parecidos en toda la economía, porque claro, si resulta que Extremadura tiene unos salarios y Euskadi otros y Cataluña otros, hay aquí unas disfuncionalidades importantes. Si los precios son parecidos, los salarios tendrían que ser también parecidos. Y el otro punto es decir, sí, pero en una empresa si no hay incentivos, los trabajadores no se van a empeñar. Y entonces los incentivos, hay que tener ese incentivo a las empresas. Esto es enormemente peligroso. Porque acabas con unos trabajadores cuyas empresas funcionan bien, que viven bien, y trabajadores cuyas empresas por culpa de ellos, o más bien muchas veces por culpa de otras cuestiones, no funcionan tan bien y que la gente vive o no. Entonces yo creo que los incentivos de tipo económico, porque puede haber otros, pero los incentivos de tipo económico, en una sociedad de estas características tendrían que ser bastante bajas. Bastante, bastante bajas. En el sentido de decir, no, si vuestra empresa va bien, pues pagaréis impuestos del 80% y los de la empresa que van mal, pues a lo mejor pagarán impuestos del 75%, pero realmente no os vais a hacer vosotros lo que está pasando ahora en algunas cooperativas. Algunas cooperativas que han funcionado muy bien, que han ganado mucho dinero y otras cooperativas que han funcionado más o empresas que han funcionado mal. No, los incentivos también tendrían que ser bastante bajos. Y lo que sí que me parece que está claro es que por lo menos hoy en día, por lo que habría que empezar es por poner también salarios máximos. Cuando estamos viendo que hay salarios de 4 millones de euros al año o salarios de 8 millones de euros al año, el gerente de FARA cobra 20 millones de euros al año de salario. ¿No? Salario. Son cosas, pero no, sin llegar a esos niveles. Incluso los que cobran 500.000, 250.000, esto se tendría que replantear muy seriamente, porque en una sociedad así no puede haber las diferencias que se están planteando. Las condiciones de trabajo se tienen que resolver a través de la autogestión, pero también tendrá que haber algunas penalizaciones, porque otra vez no pensemos que los trabajadores somos ideales. Y tendrá que haber algunos mecanismos democráticos de base que se pongan para que la gente no se desmadre. No porque todo el mundo se va a desmadrar, porque a veces oyendo a algunos dirigentes parece que todos somos unos sinvergüezas de mucho cuidado, pero aunque no todo el mundo se vaya a desmadrar, algunos se pueden desmadrar y en cualquier sociedad se van a desmadrar. Eso no hay ninguna ninguna. Pues entonces ver qué mecanismos sociales puede haber para que se desmadre se resuelva. Y yo creo que sean de la clase que sean, tendrán que existir organizaciones de defensa de los trabajadores, porque aún en un sistema autogestionado, que parece que no pueden, no tendrían que existir, pues también no solamente las personas podemos desmadrarnos, las instituciones se pueden desmadrar y la empresa se puede desmadrar. Y entonces harían falta organizaciones, llamémosle sindicatos o llamémosle como lo queramos llamar en ese tipo de sociedad, que verdaderamente puedan defender a los trabajadores frente a decisiones que se tomen colectivas que no sean satisfactores. Porque, por ejemplo, en las cooperativas iniciales de Euskadi, la de Mondragón, no se toleraban los sindicatos porque decían, como todos somos propietarios, aquí no va a haber sindicatos. Así ha habido muchas cosas que ha habido en aquellas cooperativas. ¿Por qué? Pues porque no hay mecanismos de defensa. Entonces, como veis, dentro de toda esta idealización que yo estoy haciendo en una sociedad futura, trato de ser un poco realista. Es decir, no, ni las instituciones ni las personas somos verdaderamente inmaculadas. Y se acabó el sueño. Ahora ya se acabó. El deber ser se ha terminado. Y ahora vamos a decir, ¿y ahora qué hacemos? Ahora estamos en la segunda parte de decir, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Pues hay que bien en tiempo a poco con la rebaja. No hay más remedio que aceptar. Sobre todo, por el enorme poder del sistema actual. O sea, el sistema de producción actual capitalista tiene tan fuerza que, claro, no se va a dejar quitar ese poder y esos beneficios. Y, por lo tanto, va a ser muy difícil. Y entonces, excepto si hubiera un proceso revolucionario que de momento no es, yo por lo menos no lo visualizo, me parece que es de poca visualidad, de poca visibilidad, pues posiblemente de golpe ahora grandes empresas no podan montar. Sería deseable. Sería deseable que hubiera unas empresas nacionalizadas que fuesen montadas desde el organismo de planificación, como hemos dicho, desde una base social potente y que se hiciera cargo de esas empresas como un régimen de autogestión ampliada. Pero, digo, el sueño se nos ha acabado y entonces hay que empezar a decir qué podemos hacer nosotros aquí y ahora. Entonces pienso, bueno, si se pudieran, ojalá. Si estuviéramos en un proceso próximo a poder hacer eso, ojalá. Pero es bastante difícil. Y entonces yo digo, vamos a empezar por cosas más modestas. Se podría empezar, y eso sí que se puede hacer, por la pequeña producción individual, las personas, solas, y también por pequeñas empresas. Por pequeñas empresas formadas por grupos de personas afines que se ponen de acuerdo porque aquí no tenemos el mecanismo de planificación todavía. Y entonces tendríamos que hacer un intento de decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para montar procesos de producción que no sean directamente dirigidos a obtener un beneficio, sino dirigidos a cubrir necesidades sociales. ¿Qué es distinto de decir dirigidos a crear, a resolver el tema de los puestos de trabajo? A mí ya me parece bien que se intenten resolver los puestos de trabajo como uno pueda, pero eso no nos conducirá a una sociedad alternativa. Si nos conducirá a una sociedad sin par, sino nada más, que tampoco llegaremos, pero bueno. Yo creo que para poder hablar de una sociedad en que se monten empresas a hoy en día diferentes, el objetivo no puede ser solo resolver el problema de los empleos de los que están trabajando. El objetivo tiene que ser resolver el tema de los empleos, pero haciendo algo que sea una necesidad sólida. Empresas de nueva creación. Y al final, hasta que inventemos otras fórmulas, no nos queda más remedio que pensar en términos de cooperativas. No tenemos una solución que decir, bueno, pues montemos cooperativas. Pequeñas y mediadas, por iniciativa popular, de iniciativa de grupos, aquello colectivo que estaba en el gráfico. Siempre en términos de autogestión. Y siempre a poder ser con términos de autogestión ampliada. Esta imagen de que, claro, cuesta tanto crear una cooperativa. Que vete tú a decirles luego a los cooperativistas que encima meten a un representante del ayuntamiento, no del ayuntamiento, del pueblo, en la toma de decisiones. Pero estoy borracha, ¿qué estás diciendo? ¿No? Yo creo que no. Tenemos que intentar decir, no, no, las decisiones tienen que ser tomadas por los que trabajamos y por los que participamos de las decisiones en esta empresa. Buenas o malas. Y entonces ir dando entrada a todo este otro tipo de mecanismos que no son estrictamente solo de los trabajadores. Y no queda más remedio que empezar por ahí. Y uno de los errores que tenemos la gente que soñamos con otra sociedad es que, como la producción es tan capitalista, muchas veces hemos rechazado el pensar en términos de producción. O sea, pensamos en que tenemos que trabajar para montar unos servicios sociales mejores, que tenemos que luchar por la sanidad, por la educación. O sea, totalmente de acuerdo, hay que luchar por todo eso. Pero a la gente que se ha dedicado a hacer producción, parece que les miramos como con un poco de desprecio. No, no, la producción tiene que hacerse y si no, no estaremos en otro tipo de sociedad. Lo que estamos hablando es hacia dónde podemos caminar. Y entonces hay que empezar por hacer ese tipo de cooperativas, o llamémosle como queramos llamarles, pero en el fondo son cooperativas de una manera de otra. Pero cada vez dándole más entrada a este todo otro tipo de autogestión ambiental. Y después hay una cosa que yo estoy enfadada un poco con nosotros mismos. En la crisis de los 70, algunos trabajadores acabaron montando ellos las sociedades anónimas laborales, que se llamaban. Es decir, cuando una empresa iba mal, los trabajadores se hacían cargo. Bueno, yo pienso que tenemos que resucitar eso, pero hacemos cargo sin compensación. Pero diga, mire, esta empresa que usted quiere cerrar es nuestra y nos quedamos con ella. Claro, sin ninguna duda eso requiere una cierta fuerza política. Que hay que empezar desde abajo para arriba también. Pero yo pienso que hemos tirado la toalla demasiado fácil. No. Y nosotros, bueno, hemos tirado y nos están forjando a tirar, porque si ahora resulta que a los trabajadores de Panrico les iban a echar 5 millones de euros de multa porque habían hecho huelga, ya es el colmo, ¿no? Pero decir, no, no, pero vamos a intentar hacer así. Entonces decir, no, nosotros una cosa que si no se nos puede olvidar es el ocupar empresas. Ocupamos pisos, perfecto, yo estoy totalmente a favor de la ocupación de pisos, pero ¿por qué no vamos a ocupar empresas? Indudablemente que vendrán los mozos de escuadra. Pero es que si no, no podremos hacer nunca nada que no sea contra la ley. Y si hacemos algo solo con la ley, la ley es capitalista, no nos engañemos. Entonces habrá que empezar a pensar también en términos de cosas alternativas que se pueden hacer, pues en esa línea, ocupar empresas en liquidación y exigir el apoyo público a esas empresas. Están dando dinero a las empresas, amanta. Están dando dinero a los bancos, amanta. Pues ¿por qué no vamos a poder empezar nosotros a decir, oiga, no nos van a dar, no nos van a dar. Pero es que si ni siquiera se nos pasa a nosotros por la imaginación, pues tendremos menos posibilidades de hacer nada de esto. Había aquellas sociedades anónimas laborales que se hicieron en la crisis de los 70. Es decir, bueno, pues en malas situaciones pactemos con los empresarios que lo dejen en manos de los trabajadores. Yo estoy por la ocupación, pero si no se puede hacer la ocupación, vayamos a pactar y hagamos un poco esa sociedad anónima laboral. Y al final la expropiación. O sea, pues bueno, vamos a exigir que todos estos ahora que tenemos tan progres en el poder tenemos un desastre de gobierno. Esto no hay duda ninguna ni nadie tiene dudas sobre cómo calificarles. Pero bueno, tanto que nos ofrecen ahora los de la oposición, que se han vuelto todos progres, pues que planteen que van a pedir y que planteen que van a pedir la expropiación de las empresas que se dicen que están en crisis. Muy bien, pues están en crisis, pero ahora nos vamos a hacer cargo los trabajadores de esto. No será fácil porque muchas empresas se han hundido porque no hay mercados ahora. Pero bueno, de no ser fácil, al no hacer nada, también son cosas que tendremos que empezar a pensar que algo diferente tendremos que hacer. Yo creo que las cooperativas, como digo, son un poco la forma más sencilla, que podrían montarse empresas públicas. Por ejemplo, una cosa que yo no entiendo es por qué no se montan más empresas en combinación con los ayuntamientos. En el tema del desarrollo rural, por ejemplo, de la Unión Europea ha venido bastante dinero para el desarrollo rural. ¿Qué han hecho darles dinero individualmente a los payeses? Los payeses todos han mejorado las casas y además algunos han hecho desarrollo rural de vez en cuando. ¿Y por qué el ayuntamiento no ha dicho nosotros vamos a hacer un programa de desarrollo rural? Desde el ayuntamiento. O por ejemplo, hay otro tema que ahora está en decadencia, pero que está ahí, que es la producción de energías alternativas. Las empresas eléctricas y las empresas de energía, no eléctricas, han hecho contratos individuales en pueblos con los payeses para poner los bolinos esos, por ejemplo, o para poner las placas solares o lo que sea, siempre a título individual, excepto las grandes empresas de placas solares. Bueno, ¿y por qué no ha sido el ayuntamiento el que ha dicho, no, no, un momento, esto lo vamos a hacer a nivel municipal? Tiene un poco de iniciativas mucho más colectivas y mucho más solidarias en decir, no, cada uno que se defienda como pueda y que sea el emprendedor, mágica palabra, el que vaya a montar todo ese plinado. Yo creo que tiene que haber empresas públicas o mixtas y que ahí los ayuntamientos podrían jugar un papel muy importante. Y ahí es donde la CUP tiene una responsabilidad importante, porque si yo he entendido algo de la CUP es que quieren trabajar sobre todo a nivel de ayuntamientos. Entonces, bueno, a veces quitamos un poco la imaginación. Las secualdeas en Calicia parece que están muy de moda las secualdeas. Y las fundaciones las he puesto por poner, porque las fundaciones en el fondo son trucos para no pagar impuestos de los grandes empresas. Pero a lo mejor a nivel municipal se podría montar una fundación municipal que además sirviera para vehicular cosas. O sea, que este tipo de cuestiones se tienen que pensar. Todo esto sería lo que hoy llamamos la economía social. Y yo he traído, para que están aquí, la idea de que muchas de estas iniciativas, sobre todo cooperativas, ya se están dando. Yo no sé si en Eide Arrafán, pero en Barcelona, están la fía de la economía social. Esa fía de economía social, si alguna vez tenéis el gusto de ir, es extremadamente interesante, porque miles de iniciativas, miles, se lo digo así, de iniciativas, y no estoy haciendo propaganda, pero otra economía ya existe. Es cuestión de tirar adelante este tipo de iniciativas. Lo he traído solo para que veáis que la charcha de economía social existe. Hay que tener cuidado con lo de la economía social. Yo soy una entusiasta de este tipo de iniciativas, pero cuidado porque el sistema es tan perverso que pervierte hasta esto. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, la derecha, sobre todo, dice, sí, 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 mucha economía social, para que cuando el Estado quiere liberarse de ciertas obligaciones, dice, bueno, lo mismo que dice que no haga una ONG, lo dice que haga la economía social. Entonces, claro, la economía social sí, pero ojo lo que nos ofrece. Ojo el espíritu crítico que queramos tener. No nos vayan a decir ahora, pues, que ustedes hagan una empresa de economía social de sanidad que saldrá más barato. Pues, mire, no. Hay unos derechos fundamentales que tienen que ser colectivos y que tienen que ser para toda la sociedad. Y a mí me da miedo porque hace un año o así estuve en un pueblo muy simpático de Chirona que un grupo de padres había montado su propia escuela, financiada por ellos. Por una parte era una iniciativa muy interesante, muy maja, porque además podían manejar el programa, podían hacer... Pero claro, por otra parte decías, cuidado, porque aquí estamos en un tipo de economía social autogestionada, pero tan particular, porque eso no era producción, eso era un derecho social. Entonces, simplemente deciros, a nivel de producción yo iría mucho por la economía social, a nivel de derechos me daría mucho más miedo porque lo que están intentando ahora es llevarnos por ahí. Bueno, ya veis que ahora todo el sistema está diciendo, no, no, que vayan a las ONGs, que las caritas les dé de comer, que la Cruz Roja les dé de comer, que montemos... Esto no es tolerable porque esos son derechos que no se pueden tolerar, pero lo demás sí. Y en conjunto yo diría, vuelvo a hacer la propaganda, que son las empresas de economía social en el buen sentido, no en el otro sentido que estaba diciendo, pues los que constituirán un poco lo que será el futuro. Y que esto tiene potencialidades, que tiene cosas positivas. Por una parte son parecidas a las empresas de mercado, todavía mejores, porque no tienen que tener un beneficio, tienen que tener simplemente un excedente para la sociedad. Tienen mucho más cuidado, pueden tener más cuidado de la ecología. Por supuesto son mucho más justas con las personas que trabajan si están montadas a nivel de autogestión. Se ha demostrado que se mantienen mejor en las crisis, aunque después del fiasco de Fagor, esto se puede decir con más cuidado, pero es que la cooperativa de Fagor no ha sido nunca una cooperativa de las que yo digo. Y hay una cosa que a mí me parece importante y que no se tiene en cuenta, y es que como la producción no se hace para un beneficio, la producción tiene que ser necesariamente para mejores productos y para mayor calidad de los productos, que tiene que haber mejores objetivos en la producción. Porque no está dirigida solo a obtener beneficios, sino a cumplir una función social de concurso. Y además que pueden constituir el embrión de una sociedad anticapitalista. Porque si no, ¿qué hacemos a nivel de producción? No hay nada que hacer. Si no empezamos por ahí, no vamos a poder hacer la General Motors, ni vamos a poder hacer la Seat, ni vamos a poder hacer la Citroën. Pues empecemos por ahí. Bueno, ya sé que suena muy reformista. Comentaba antes con los compañeros que uno de los problemas graves que tenemos en el capitalismo es que tienes que hacer algo para salir al paso de los problemas que hay. Y al hacer ese algo estás haciendo reformismo. Y lo que nosotros queremos hacer es transformación. ¿Cómo hacemos transformación? Pues siendo muy conscientes de que lo que queremos hacer es transformación y llevando al límite el reformismo con una voluntad de transformación. Y para eso yo no he encontrado ninguna fórmula teórica. Hay que hacer camino al andar. Y en las empresas a mí me parece que es importantísimo que hagamos esto. Un embrión de la sociedad anticapitalista. Con otros criterios. Y entonces si pensamos un poco, tienen también limitaciones. Y muchas. Porque no es fácil. O sea, no estamos acostumbrados a gestionar. Estamos acostumbrados a trabajar en un empleo más importante, un empleo menos importante, pero siempre a las órdenes de alguien. Entonces hay dificultades de gestión. Volvemos a conductas no cooperativas porque no somos altos. Individualismo de la empresa en el sentido de que los que están en una cooperativa de este estilo lo que quieren es mantener su empleo. Y poco más. Y que ya están muy contentos porque ya es muy difícil mantenerlo. Estrecheza económica porque hay muy poco capital. Pero ahí es donde tendríamos que forzar mucho, ya sé que no es fácil, pero forzar mucho la ayuda pública que está dando montones de dinero a las empresas. Y por ahí. Muchas veces demasiado apoyo en la administración en el sentido de que todo tiene que ser esperando que nos den una subvención. Como no nos van a dar, pues eso no funciona. No se puede contar mucho con eso. Poca conciencia de que es un sistema de producción distinto. Lo único que estamos diciendo es resolver el sistema de los puestos de trabajo. No sé. Las grandes dificultades van a compartir con empresas capitalistas, sabemos. Porque esas tienen el poder político, además de la economía. Y luego mucho cuidado cuando salen bien. Porque si salen bien, mis experiencias por lo menos son bastante tristes. El caso de Bondragón y el caso de Guisola. Tenemos dos cooperativas, pues aparentemente, olvidémonos del fracaso de Pagor, porque eso ha sido una crisis inmobiliaria fantástica. Fantásticas para el capitalismo. Porque son unos instrumentos muy adecuados, porque los trabajadores se han sentido parte de ser propietarios. Y en Fagor, por ejemplo, en Bondragón, que conozco un poco más que Izona, pues verdaderamente primero no hubo sindicatos, porque pensaban que no hacían falta. Y después han sido durísimos, por ejemplo, contra los que reivindicaban los asesos. En Fagor, ya en el franquismo, hubo trabajadores que en la asamblea votaron el que se echara a los trabajadores que reivindicaron posiciones duras frente al juicio de Burgos. Fijaros de cuándo estoy hablando. Estoy hablando del año 70. Y ya entonces les echaron a trabajadores, sus propios compañeros. Entonces, cuidado, porque lo que necesitamos es un proceso autocrítico permanentemente. Y luego el tema de las explotaciones, que con la historia de defender los puestos de trabajo, pues, pero claro, en esta sociedad a veces no nos queda todo lo mismo. ¿Cómo evaluar? Pues tenemos los cinco puntos que habéis estado diciendo en este curso, ¿no? Los cinco puntos, es decir, no propiedad privada. Pues bueno, lo que tenemos que ver es si lo que estamos haciendo para que, una cosa es que queramos la transformación, y otra cosa es que tengamos que empezar por el reformismo, pero siempre mirando si realmente vamos a ver que haya dirección o no. Entonces tenemos que mirar, bueno, pues, objetivo prioritario, el bien común y no el beneficio, el bienestar colectivo. Por otra parte, régimen de producción comunitario, no a la propiedad privada. No sé si os acordáis de los cinco puntos que estamos repitiendo permanentemente. No a la propiedad privada, propiedad cooperativa. Un sistema de distribución equitativo. Ya hemos dicho, una renta básica por una parte, los salarios que cubran necesidades básicas, y todo el tiempo la autogestión desde abajo para arriba. Permanentemente gestionado por las propias personas que trabajan allí. Sin posibilidades. Con un poder horizontal e igualitario. A mí me da mucho miedo cuando se monta un grupo de lo más radical, y lo primero que hace es nombrar presidente, vicepresidente, tesorio. Cuidado, cuidado, que todavía no tenemos ni un duro. Igual no nos hace falta todavía ni presidente, ni vicepresidente, ni nada. Empecemos a trabajar. Pero estamos tan imbuidos. Nosotros formamos parte, en nuestra casa formamos parte de, por cambios en el domicilio, de dos o tres asociaciones de vecinos. Y en todas lo importante era quién era el presidente. Y en algunas conseguimos modificar los estatutos y quitar los cargos. Y dejar funciones. Conseguimos. Hasta que nos trasladamos. Y un año después volvimos a aquellos barrios y habían recuperado el presidente. Porque realmente a la gente no le parece serio. Si tú tienes una sociedad sin presidente, y esto demuestra hasta qué punto estamos atravesados por los valores del capitalismo. El capitalismo es mucho más que un sistema económico. Es un sistema de valores también. Entonces nosotros creemos que el poder tiene que ser igualitario y por eso la necesidad de la autogestión. Y luego la importancia de que estas empresas, y esto lo tienen muy claro los de la charcha de economía social, que para poder expandirse tiene que haber redes, que tiene que haber comunicaciones entre unas y otras. Y esa es la forma de expandir los valores. Que las nuevas empresas no sustituyan los derechos, lo que os he dicho antes. Que las empresas que se generen no sean para hacer que nuestros derechos los tengamos que cubrir nosotros. Nuestros derechos se tienen que cubrir colectivamente, a través de la manera de un público. Hay que exigir al Estado, ya sé que no nos darán, pero todo hay que hacer que no nos darán. Exigir los mismos apoyos que tienen las empresas privadas. Y yo sigo pensando, ¿por qué no exigir la expropiación de las empresas que tienen pérdidas y no pagan impuestos? ¿Todas las empresas tienen unas deudas con la seguridad social? Y dices, bueno, ¿pero qué es esto? No están pagando nada de lo que es el salario nuestro, además, que es una parte del salario. Entonces, perdonadme, pero seamos un poco más agresivos. No vamos a cambiar la sociedad siendo dos y dos. Yo no sé, me parece que somos demasiado buenos. Para acabar, creo que dentro de toda la... Bueno, olvídome ahora de toda la parte ideal del principio. Estamos ahora en lo que es posible hacer. Entonces, yo creo que se pueden iniciar cosas. Y que es muy importante que pensemos que iniciar cosas en el ámbito de la producción es tan transformador y tan, pongamos entre comillas, revolucionario, como iniciar cosas en otros ámbitos. Porque esto de la producción, ya he dicho antes que nos parece como si no tiene tanta importancia. Y que es de capitalistas. Claro que es de capitalistas. Pero no podemos dejar ese ámbito sin poder, sin intentar, por lo menos, transformarlo un poco. Que hay formas de actuaciones alternativas y que ya existen. Que ya existen. Hay muchísimas experiencias. Seguro que en Lleida también habla. Hay muchísimas experiencias pequeñas que no son el ideal, porque la mayoría de ellas pueden ser autogestionarias, pero aunque esa autogestión ampliada no tienen. Pero bueno, ir en esa dirección e ir intentando profundizar y aproximar estas a un sistema más transformador. O sea, lo que decíamos antes. Hay que empezar de donde estamos, pero ir abriendo espacios hacia donde queremos ir. Y pensar que las experiencias de economía social pueden proporcionar sustento, justicia, pero sobre todo la esperanza de que puede existir una sociedad alternativa. Porque realmente ya están existiendo estas posibilidades. Aplausos. 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 Aplausos.